Hola mi patronista con estilo, ¿cómo estás? Espero que de maravilla. Yo soy Aime Ríos, creadora de AimeRosas.com, tu plataforma creativa con muchísimo estilo de patronaje y costura. Hoy hablamos de la tensión del hilo del overlock. El overlock es una máquina maravillosa de pulido de costuras internas, pero tiene sus detalles muy interesantes a la hora de la tensión del hilo. Vamos a ello. El enhebrado es crucial a la hora de la tensión de la remayadora o el overlock. En la mayoría de las overlock que se venden en el mercado domésticas, llevan un dibujo de cómo tienes que pasar cada hilo de cada cono hacia sus respectivas áncoras. Te recuerdo que en mi fin de Instagram encontrarás un maravilloso reel acerca de las partes de la remayadora para que tengas real conciencia de los conceptos. El segundo punto es reset to over. Reset to over quiero decir que pongas en punto neutro tus discos tensos. Es decir, que cada vez que cambies de tejido de un estándar, uno muy ligero o uno muy grueso, te recomiendo que pongas todos los discos tensores a cero. Y a partir de ahí empiezas a mover las tensiones hasta encontrar el trenzado que esté equilibrado entre la áncora superior, el trenzado de la áncora superior y el trenzado de la áncora inferior. El tercer paso es equilibrar las tensiones en el punto medio que te ha sugerido, que te sugiere la marca de tu remayadora. En mi caso la Brother es el punto 4. También me aseguro que mi disco diferencial esté en el punto adecuado según el tejido que vaya a hacer las pruebas. Este tejido es una glasilla, es un tejido estándar, con lo cual ni tiene elasticidad ni estoy buscando un fruncido. Y mi máquina en el manual me piden, me dicen que para este tipo de tejido coloque el diferencial en el punto 1 y un poquito más hacia arriba. Aquí podemos ver que el hilo de la áncora superior está un poquito suelto, es decir, que si yo voy a mirar el borde del tejido, éste sobresale por encima del áncora inferior del hilo verde. En este caso la solución sería subir la tensión del hilo rojo de la áncora superior para que esté más ajustado y tire del hilo verde hacia su lado, es decir, para que se encuentren en el borde del tejido. Y aquí puedes ver cómo está muchísimo más equilibrado, lo veis, que en comparación a la prueba anterior. El cuarto factor es probar siempre en cada tejido que vayamos a coser, especialmente si es un tejido con un cambio de textura muy grande en comparación al último que se cosió. Si vosotros coséis normalmente plana, un tejido estándar y pasáis a coser, gasas o elasticidades, licra, tenéis que hacer esto segurísimo, segurísimo. Os deseo mucho cariño, mucha paciencia, con este gran compañero de costura como es la remalladora Orla Verloc. Un gran abrazo, nos vemos la siguiente semana con otro videotutorial que te gustará muchísimo. Ya sabéis que si tienes alguna duda, escríbeme, estaré encantada de responder. Un gran abrazo y nos vemos. Chao.